¡Ya, ya! ¡Para ya, joder! ¡Ya no aguanto más! Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, podría estar mejor. ¿Y tú? Bueno, ya sabes. Liada, como siempre, ¿no? Entre el hospital y el voluntariado, no tengo tiempo para nada. Pero bueno... Oye, ¿por qué no has entrado? Ya sabes, hay cámaras por todo el hospital. Ah, es verdad. Se me olvidan tus aficiones. Siento que tengas que salir así. Ya, de todas formas, así tienes tiempo para fumar tranquilamente. Es un detalle por tu parte. No me gusta nada que fumes. El tabaco mata. Es que sí. Tienes razón. Pero ahora no es el mejor momento para dejar de fumar. Entiéndeme. Ya, ya, te entiendo. Pero tampoco es la mejor excusa, ¿eh? Bueno... Lo has podido ver. ¿Qué tal está? No, no lo he podido ver. Es imposible. Entra en la habitación. Tienes que tener la autorización del jefe médico de planta. Y además, la habitación está custodiada por dos guardias de la nacional. ¿Entonces? Entonces, tu amiga Yara tiene algo para ti. ¿Y esto? Léelo tú mismo. Oye, Karik. ¿Tu padre ha perdido el teléfono? No lo sé. Que ella sepa, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy intentando comunicarme con ella y cada vez que le llamo me sale apagado. Qué raro. Le habrás pillado hablando. No sé. Me parece raro. Además, le he enviado por email la firma de cierre de contrato de los nuevos inversores y tampoco me ha contestado. Ya sabes cómo es mi padre, Iván. Está siempre liado con el trabajo. Bueno, ¿y a ti qué te pasa? ¿A quién? ¿A mí? Sí, a ti. ¿Por qué dices eso? ¿Desde cuándo me llamas por mi propio nombre? Pues desde siempre. ¿Qué tonterías es ahora? Vamos a ver, Karik. Ayer nos llamamos los dos, Karik. ¿Verdad? ¿Y qué más da, Iván? Pues vale, Clara. ¿El informe médico de su ingreso y el de hoy mismo? Sí. ¿Pero cómo...? Bueno, que tiene sus contactos. Ya, ya lo sé. ¿Pero y esto? ¿Qué pasa? ¿No lo sabías? Sabía lo de la pérdida del embarazo. Pero no que venían dos. Sí, eran dos. Pero... Si sigues leyendo... ¿Qué? No puede ser. ¿Es una broma o qué? No, no es broma. En la intervención solo se puede salvar a una. Bueno, mejor dicho a una, porque es niña. No puede ser. Pero ya Ada lo sabe. Cuando Ada ingresó en el hospital tenía mucha dificultad para respirar y además había perdido muchas sonras. Estaba en un estado clínico al caso mortal. Los médicos intentaron hacer lo que pudieron para salvarla a ella y a los embriones y por eso la tuvieron que inducir en un coma. Y solo se pudo salvar a uno. ¿Qué? Ada no sabía que estaba esperando con él. Pero no sabía que la habían inducido al coma por ese motivo. Bueno, no lo sabes ni tú ni nadie. ¿Nadie? No, nadie. Así que ten mucho cuidado de andar pregonándolo por ahí. Porque como se enteren ciertas personas puedes tener muchos problemas. Ya. De ese cabrón me encargaré yo personalmente. Aunque tenga que entrar en la cárcel. Calla, calla. Tú preocúpate de tu vida ahora y olvídate de lo que ha pasado. No. Será difícil olvidar esto. Me alegra esa cara, hombre. Vas a ser padre de una niña. Tu hija. Cuando Ada despierte, si despierta, veremos qué decide. Probe. Ada está bien. Está estable. Está en buenas manos. Va a despertar. Eso espero. Porque ahora todo cambia entre nosotros. ¿La sigues queriendo? No sabes cuánto. Y ahora más que nunca. ¿Papá? ¿Todo cancelado? Ay, muchas gracias, Jo. ¿Qué haría yo sin ti? ¿Vale? Sí. No. No, no, no. Eso. Me tengo que ir. Muchas gracias por todo, Yara. ¿Qué haría yo sin mi médico preferida? ¿Quieres que te lo diga yo? No. No. Que ya sé lo que vas a decir. Bueno. Vete tranquilo. Te iré informando del estado médico tanto de ella, como de vuestra futura hija. Te quiero y lo sabes. Yo también te quiero. No. Música Ahora no puedo hablar, luego te llamo yo, ¿vale? Besos, yo más. Chao, chao. ¿Has colgado? Claro. ¿Qué pasa? Pues no me has visto que quería hablar con tu padre. Ay, Iván, pues no. No me he dado cuenta. Voy a llamarle entonces. Pero bueno, si es que acabo de hablar contigo. Y me sale que está comunicando. ¿Quieres dejarla en paz? No podrá, ¿no? Pues nada, cuando quiera, señorito. Cuidadito que es mi padre, ¿eh? Iván. ¡Robert! Dame buenas noticias. Porque, tío, llevo un día... Pues no son buenas. Tu suegro nos ha cancelado todas las cuentas. ¿Qué? Eso es imposible. No tenemos ni un puto euro, ¿entiendes? ¿Lo has mirado bien? Sí, Iván. Lo he mirado ya cien veces. Sí, sí. Escúchame. ¿Escúchame? Me estás escuchando tú a mí. ¿Lo tienes delante? Sí, joder. El último movimiento. Vale. Pues pásamelo. Pero ya. No es posible. ¿Qué pasa? Joder, joder, joder. ¿Cuál es el problema? Tu padre, que me ha bloqueado las cuentas. ¿Las cuentas? Sí, las putas cuentas. No puedo hacer movimientos, no tengo CAS, no entiendo nada. Si quieres te lo explico. ¿Tú? ¿Tú qué coño vas a saber de esto? ¿Y tu padre es gilipollas o algo? Puto engreído de mierda estirado de los cojones. Y ala, y encima me echa de la junta. ¿No sabe que me voy a casar con su hija? ¿Que voy a ser parte de su familia? Pues qué coño confianza es esta de él, ¿eh? No me jodas, no me jodas. Papá, ¿sigues ahí? Sí, le has oído, ¿no? Ok, te lo paso. Sí, señor Rivera. Sí, pero... A ver, no quería decir eso. ¿Me permite explicarme? Perdón, ¿eh? Nos casaremos, quiera usted o no. ¿Cómo? Maricón, maricón no será usted. Me cago en la puta. Perdona, cariño. Pero hoy es un día muy malo. No. Si eres la que tienen aquí montada. Porque se ha caído el techo de la sala de visitas y tenemos que ver a los presos por la puerta de atrás. Sí, también sigo esperando a que salga. Que sí. No te preocupes, luego te llamo. Venga, chao. Seco, ¿cómo vas? ¿Tu hermano todavía en el talego? Como siempre te han hablado. Paso, piso. Gracias, chaval. Vamos. Mira, cari, nosotros nos queremos y no vamos a dejar que nadie se interponga en nuestra boda. Iván, no me toques. Suéltame. Pero, clari, ¿qué pasa ahora? Y no me llames clari, que lo odio. Ya te he pedido perdón. ¿Qué pasa ahora? Iván, me has hecho mucho daño. Yo te quería. Yo confiaba en ti. Quería formar una familia contigo. Esta que viene, ¿qué dices? Todas nuestras ilusiones tiradas por la borda. Todos nuestros planes a la basura. Todos esos viajes que íbamos a hacer por todo el mundo. Y los haremos. Seremos felices, nos casaremos. No, no nos vamos a casar. Tú solo me quieres por mi dinero. O mejor dicho, por el dinero de mi padre. El dinero de tu padre me da igual. Solo te quiero a ti. Tú a quien quieres es a Ulises. Sí. Sí, no me mires así, Iván. Lo sé. Eso es mentira. Y encima tienes la desfachatez de no admitirlo. Qué poca vergüenza tienes. No es lo que piensas, Kari. Aquí se acaba todo, Iván. Y mire lejos para no verte más. Déjame que te lo explique. No, no hay nada que explicar. Y no hay nada más que hablar. Aunque no te deseo mal. Solo espero que no hagas daño a nadie más. Con eso me conformo. Cabrón de Moisés. Buenos días, señor Leiva. Señor Leiva. Qué importante soy, ¿no? ¿Tú quién coño eres? Me presento, señor Leiva. Mi nombre es Raquel. Yo soy abogada especialista en derecho penitenciario. Una abogada. ¿Y por qué me visitas? Seré la abogada que le prestará asistencia desde la cárcel. Intentaré procurar su libertad a través de las precisas y concretas herramientas legales que se contemplan en el derecho penitenciario. ¿Todo eso vas a hacer por mí? Sí, señor. Es mi trabajo. Tu trabajo. ¿Y qué más puedes hacer por mí, guapa? Me ocuparé de sus permisos, del tercer grado, de la libertad condicional y de que se respeten sus derechos de interno. ¿Y mis derechos y todo? Por supuesto, señor. Vale, Raquelita. Dime, ¿quién te manda y quién te paga? Esa información no se la puedo dar. Pues si no me la vas a dar, no quiero tus servicios. Perdón, señor. No puedo hacer eso. Ya, para de tratarme usted. Es por educación, señor. Pues a mí esa educación no me va nada. Como quiera, señor Leiva. Perdón, Leiva. Mejor llámame Negro. Es como me llaman fuera y dentro de aquí. Está bien. Así te llamaré. Negro. Pues de puta madre, Raquel. Te voy a respetar que no me digas quién te manda ni quién te paga. Al fin y al cabo me la suda. No es relevante esa información. Lo más importante ahora es preparar muy bien su defensa para el juicio que saldrá en unos pocos meses. ¿Unos pocos meses? ¿Tú has leído bien mi caso? Por supuesto. He estudiado tu cosa a fondo. Y creo que tenemos las pruebas definitivas para tu libertad. Pues eso es una de puta madre. Pero no me has dicho cuántos meses. Pues el juez de primera instancia e instrucción dictará que tendrás que permanecer preso unos nueve meses. ¿Nueve meses? ¿Nueve meses hasta que salga el juicio? Sí. Ese es el plazo mínimo requerido por el juez. Tendrás que cumplirlo íntegramente. Joder, qué putada. ¿Voy a tener permisos? ¿Algún vis-a-vis? Veré qué puedo hacer con los permisos. Pero yo ya te aseguro de antemano que los vis-a-vis no te estarán permitidos. Pues nada, apretad el culo, se ha dicho. No te preocupes, que me pondré a trabajar hoy mismo para solicitar al juez un permiso. De puta madre, Raquelita. Pero me gustaría pedirte si me puedes mover a la prisión de Valdemoro, que esta no me gusta nada. Es Cayetana, Cayetana y no estoy a gusto. No entiendo. ¿Cayetana por qué? Se nota que llevas poco tiempo en esto. Por todos los personajes que han habido. Ruiz Mateos, Mario Conde, Mariano Rubio. Vaya, ahora me sorprendo yo de ti. Veo que estás informado. Nada, lo que escucho aquí dentro. Bueno, él o iba. Se acaba el tiempo de la visita. Ok, me alegro que puedas ayudarme a salir de aquí. Como ya te he dicho, lo intentaré. Amelín, Amelín. ¿Sabe tu gente que te llamas así? Hombre, Amelín es mi apodo. Por mi apodo no me conocen, ¿no? Bueno, ponme un poco al día. ¿Qué quieres que te cuente que tú ya no sepas? La Portu lo sabe todo y no sabe nada. Mejor me lo cuentas tú. Ok, ¿por dónde quieres que empiece? No sé, ¿por la doctorcita que acabas de ver en el hospital? Joder, Portu. No me dejas ni respirar. Hoy llevabas mucho encima y no he querido que te perdieras. Pues ya estoy aquí y con todo encima. Me alegro. Pero veo que estás un poquito ciego. ¿A qué te refieres? Cuéntame más de tu doctorcita. Pues poco te puedo contar. Una buena amiga que me ha hecho el favor de darme información sobre el estado de la niña. ¿Buena amiga, dices? Sí, es amiga de siempre, de confianza. Vaya. Pues veo que le vas a tener que retirar tu confianza. ¿Cómo? Explícate. ¿Tu querida amiguita es confidente de la policía? No, ella no se prestaría a eso. No sé cuándo digo que estás ciego y gilipollas. Además, está muy pillada por mí. Por eso confío en ella. Pues por eso mismo. ¡Abre los ojos, coño! Si la Portu te dice que es confidente, ¿no la vas a creer o qué? Vale, vale. Te creo. ¿De dónde te crees que sacas esos informes de sus contactos? Joder, es algo normal, ¿no? ¿Normal? Pareces tonto. Iría microfoneada hasta las cejas. Pues ni puta cuenta. Ten mucho cuidado con ella. Los celos son muy peligrosos. Y no sabes por dónde puede hacerte daño. Lo tendré. Bueno, para que todo lo nuestro funcione bien, quiero que dejes de lado todo lo sucedido. Sin rencores. Lo hecho, hecho está. Ni de coña. Ni de coña. Amelín, no juegues con esto. Solo los dos sabemos que no hay nada sentimental. Todo es puto interés. Que no me interese una mierda a la larga es una cosa, pero ese marronero me ha hecho perder mucha pasta. Del negro ya me encargo yo. Tú céntrate en la larga y más en la niña. Cuando el proceso esté completado iré a por él. Después haces lo que te dé la gana, pero de momento calladito y sin montar movidas. Lo intentaré. Antes de irte me gustaría pedirte un favor. Si está en mi mano, no lo dudes. Necesito saber de una persona que está en el hospital. Ya. No hace falta que me digas nada más. De Ada, ¿verdad? Sí. Desde que esté aquí entrando no sé nada del tema y no hago más que pensarlo. Vale. Ir al hospital a ver si puedo enterarme de su condición de salud. Ok. Gracias y perdón si he sido borde. Nada. Es normal que estés cabreado y desorientado. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene estoy aquí y espero traerte buenas noticias. Gracias de nuevo. Adiós, Leiva. No te metas en Dios aquí dentro. Bueno, vamos a lo que nos importa. ¿La niña cómo está? La niña está estable y la gestación sigue su curso. Mientras la larga siga en coma inducido, no habrá problemas. Pues eso es lo importante. Lo demás nos importa un carajo. Menos mal que había dos y esta se pudo salvar. Si no... Si no, ya me hubiera quitado del medio al marronero ese y la otra zorra que iba con él. ¡Eh, eh, eh! A mi rubia ni tocarla. Al fin y al cabo es una víctima más. Que además creo que va a salir pronto, ¿no? Sí, eso me han dicho. Creo que solo le han caído nueve meses. Los mismos que le quedan a la niña por nacer. Qué casualidad, ¿no? Nada por casualidad. Pues nada, la llamaremos Alba. Bonito nombre. Bueno, basta de echarla. ¿Me has traído lo mío? Joder. Parece que en vez de a Colombia te has ido a su lado salpes a por la nieve. Sí, menudo viajecito. La nieve es de mucha calidad y lista para cortar. Perfecto. Buen trabajo, como siempre. Lo tuyo ya sabes dónde recogerlo. Muy bien. Pues si no me necesitas para nada más... No. Si hay algo más ya te llamaré. Ok. O me voy. Bueno, sí. Una cosa más. Sí. Has empezado a trabajar ya con tu amigo ese... ¿Cómo se llama? Iván. Sí, ese. Empezaré esta semana ya. Ok. Al final Ulises hizo bien su trabajo. Ya. Sí, yo lo veo bien. Asustado, pero bien. Claro. El papel de niña buena siempre me funciona. Tengo su confianza al 100%. Pues ahora me acercaré al juzgado. Pediré ahí lo máximo para él. Unos nueve meses antes de que se celebre el juicio. ¿No me habías pedido nueve meses? Ah, vale. ¿Y por eso? Sí, eso. Cambiando de tema. ¿Y si me llevas a un sitio chulo? Joder, vale. Me conformo con eso. Yo también te quiero. Robert, no me digas eso. Ya me estás poniendo nerviosa. Adiós. Un beso. Nos vemos esta noche. No. 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 Gracias por ver el video.